de dolor. Muchas veces las escasez las hacemos nosotros mismos, mi hermano. Más de 215 millones de personas viven fuera de sus países de nacimiento y más de 700 millones migran dentro de sus propios países. ¿Conoce usted las causas y consecuencias del factor migratorio en Latinoamérica y el mundo? Exploramos a fondo las historias de las personas afectadas por la migración entre fronteras. Todos los jueves, solo por Telesur. La oposición venezolana acusa al gobierno de una mala situación económica que atraviesa el país. Sin embargo, el Ejecutivo ha demostrado que su política ha permitido un importante crecimiento económico. Hizo de la pausa, controles, fiscalización y otras medidas para garantizar el avance de la economía en Venezuela. Se repite. Sigo recorriendo la ruta musical de Latinoamérica y el resto del mundo. Sigo recorriendo los ritmos y la cultura que mueven a nuestros pueblos. MP3, música para el tercer milenio, todos los sábados, solo por Telesur. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!